Danza Artística Liverpool Herencias Enrique y azul, con una sonrisa y un sol Y junto a una herida que me dijeron que hacer Mi voz alemana Suspandando en el aire, en el cielo, en el amor La cadena sin suerte Enrique y azul, con una herida que me dijeron que hacer Mi voz alemana Enrique y azul, con una sonrisa y un sol Enrique y azul, con una sonrisa y un sol Al máximo Liceo Unesco Estos fueron los cuatro grupos de baile Que se presentaron y brindaron todo un espectáculo En el primer festival de danza folclórica que organiza el Liceo Unesco de Pérez Celedón El fin de la actividad era recaudar fondos para la representación Que se tendrá en el Festival Luces del Valle En el fin de la actividad de lasliva el fin de la actividad El día no se pourra a empezar a hacer Unquote 120 min Y soloucion en el que se ponen El fin de la actividad Era la actividad que a veces se encontró ¡Gracias!